Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Tutela y curatela En el derecho romano, al morir el paterfamilias, sus hijos se volvían sui iuris, o sea, que ya no estaban bajo la autoridad de nadie y en teoría se les otorgaba plena capacidad jurídica. Y digo en teoría porque había casos en que se consideraba que, pese a poder ser titulares de derechos, no tenían plena capacidad para actuar, tal era el caso de los impúberes y las mujeres. Así que se decidió que estas personas necesitaban un representante legal que les ayudara a administrar su patrimonio. A este representante se le llamó tutor, y al representado se le llamó pupilo. La palabra tutor proviene del verbo latín tueri, que significa proteger, pero también significa mirar, contemplar o mirar por. Y se le añade el sufijo ela, especializado en acciones o cualidades. El digesto define la tutela como Bueno, que traducido dice Para ser tutor, era necesario ser libre, ser ciudadano romano y ser hombre de más de 25 años. Esta institución nace con el fin de administrar y proteger el patrimonio del pupilo, pero los tutores tenían una serie de restricciones. Primero, no podían efectuar ninguna donación en nombre del pupilo, no podían dar la dote a ninguna mujer miembro de la familia, tampoco podían enajenar ningún predio rústico o suburbano, salvo si era necesario y conveniente para pagar deudas urgentes del pupilo, en cuyo caso, se debería dar aviso al magistrado para que éste designara el bien que se debería enajenar. A partir de la época de Constantino, esta misma situación se presenta en relación con los predios urbanos. Finalmente, en ningún caso, el tutor pueda hacer uso personal de las rentas o capital que administra. Es más, si no invertía debidamente el patrimonio administrado, debía pagar intereses con su propio patrimonio. En el desempeño de sus funciones, el tutor debe realizar todos los actos jurídicos necesarios para la administración de los bienes del pupilo. Estaba obligado a la enajenación de los bienes de difícil conservación, a la buena inversión de los capitales, al pago de deudas y cobro de créditos, pudiendo darse dos situaciones, que obre solamente en representación del pupilo, esto es la gestión del tutor, o bien que sea el pupilo el que actúe con la autoritas del tutor, es decir, con la conformidad de éste en relación con el acto celebrado por el pupilo. La autoritas la dará el tutor en aquellos casos en los cuales el pupilo tenga más de siete años, lo que los romanos llamaban un mayor infantia. La autoritas era el acto por el cual el tutor con su presencia prestaba al pupilo el consentimiento para la realización del acto jurídico, dotando al acto de plena validez jurídica. La gestión se dará siempre en caso de ser el pupilo un infante, esto es, entre el nacimiento y los siete años, cuando su incapacidad de obrar era absoluta, y por ende no estaba habilitado para realizar negocios jurídicos válidos. En el derecho romano, cuando un ciudadano actuaba por otro, las consecuencias del acto recaían sobre su persona como si hubiera actuado para sí mismo. Esto implicaba la administración de los bienes del pupilo como si fueran propios. Era entonces el tutor quien se convertía en propietario, acreedor o deudor, en virtud de la representación directa. Es por eso que el tutor debía rendir cuentas al final de la tutela, además de tener el derecho de reembolsarse los gastos hechos por concepto de anticipos salidos de su propio patrimonio. Tutela de los impúberes Los impúberes eran los varones menores de 14 años y las mujeres menores de 12 años. Se distinguen entre estos los menores de 7 años, a quienes se denomina infantes, y no pueden intervenir en ningún negocio jurídico, ni tienen responsabilidad penal. En este caso, el tutor actúa con independencia, pues se considera que tiene una potestad sobre el infante. Un requisito para ser tutor, introducido por Justiniano, es que el tutor no podía ser acreedor ni deudor de su pupilo, y si esta circunstancia se daba, no al principio de la tutela, sino durante ella, debería de renunciar al cargo. En caso de no hacerlo, perdía su crédito o bien no se le reconocía como acreedor de la deuda. La tutela era una función meramente patrimonial, solo se defendía y administraba el patrimonio. El cuidado y educación del pupilo no era tarea del tutor, eso le correspondía a los familiares, aunque generalmente se nombraba como tutor a un familiar. Pero en fin, es por eso que se debía hacer un inventario de los bienes pertenecientes al pupilo, para que al final de la tutela le fueran restituidos. En caso de no hacerse el inventario, se podía culpar al tutor de fraude, y en consecuencia, se debía indemnizar al pupilo por los posibles daños causados al patrimonio. Los mayores de 7 años se llaman infantes mayores, se consideran responsables de sus delitos, y pueden actuar en negocios jurídicos, con la autorización de su tutor. La autoritas del tutor, es necesaria para que los actos que realiza el menor, produzcan efectos jurídicos. El poder dado al tutor, no es equivalente a la patria protestat, sino más bien, una facultad que tiene como objetivo, la protección del patrimonio. Se trata de una institución regulada, lógicamente, por el derecho civil, pero que no es exclusiva de este, ya que también la encontramos, en muchas ocasiones en el derecho de gentes. En cuanto los varones, llegan a la pubertad, se considera que ya son capaces para actuar en los negocios jurídicos, y la tutela termina. Hubo varias formas de tutela, la tutela testamentaria, la tutela legítima, y la tutela atiliana. Tutela testamentaria. Cuando el padre de familia, hacía su testamento, podía nombrar uno o varios tutores para sus hijos. Esta situación se reconoce expresamente, en la ley de las 12 tablas. Este tutor, podía renunciar al cargo, y también podía ser removido del cargo, si se le acusaba de fraude en la tutela, ya que su nombramiento, no dependía del parentesco, podía ser tutor testamentario, cualquier ciudadano romano, un liberto, un latino, un alieni yurif, y hasta un impuber, pero si se daba este caso, entonces el magistrado, debía nombrar otro tutor, hasta que el impuber, alcanzara la edad, para adquirir plena capacidad. Tutela legítima. Según la ley de las 12 tablas, al morir el padre, si no había designado un tutor, entonces la tutela del menor, le correspondía al pariente acnado más próximo, siempre que fuera varón y puber, podía ser un hermano o un tío. Este tutor, era llamado legítimo, y asumía la tutela, debido a su parentesco, y no podía renunciar al cargo, ni ser removido. Al principio, el tutor asumía el cargo, sabiendo que podría ser heredero, del patrimonio que estaba administrando, por eso ejercía la tutela, con un interés propio. Sin embargo, por la intervención oficial, la tutela se fue conformando, más bien, como un deber o carga pública. Desde esta perspectiva, se fue transformando, el régimen de la tutela. Si por alguna razón, el tutor llegara a perder, el parentesco de Agnación, entonces, se daría por terminada la tutela, y se podía ejercitar, contra el tutor, una acción de rendición de cuentas, llamada, actio rationibus distraendis. Esta acción, era de carácter penal, y en caso de haber causado, daño al patrimonio, se le condenaba, a pagar, el doble del daño causado, a modo de indemnización. Además, el sueldo de Homero, hasta que Bart, recupere su dinero. Mmm, embargo. Eso significa, que tu sueldo, será para Bart. La figura, del tutor legítimo, fue desapareciendo, a favor del tutor, directamente nombrado, por el magistrado. Se restringieron, las facultades de los tutores, dando reglas específicas, para la administración, como la de invertir, el dinero del pupilo, preferentemente, en bienes inmuebles, o la de vender, los bienes, de difícil conservación. Se aseguraron, los intereses del pupilo, exigiendo del tutor, que no fuera testamentario, una garantía, de indemnizar, por los perjuicios, que causara al pupilo, con su administración. Tutela atiliana, o dativa. La ley atilia, del siglo III a.C., dio al pretor urbano, el encargo, de cuidar las tutelas, y de nombrar tutor, de ahí el nombre, tutor atiliano, aunque, también pueden encontrar, esta figura, con el nombre de, tutela dativa. Estos tutores, se nombraban, para todo incapaz, que carecía de uno. En la época, del emperador Claudio, los cónsules, asumieron esta función, y después, Marco Aurelio, creó unos pretores especiales, para las tutelas de Roma. Dejó esta función, en la península itálica, a los funcionarios judiciales, llamados, Iuridici, y en provincias, a los gobernadores. Con toda esta injerencia, pública en las tutelas, el tutor tenía el deber, de no rechazar el cargo, a menos que tuviera, una buena razón. Espero que tengas, una buena razón para eso, muchacho. Me hace sentir, un gran hombre. Ven en mi lista de razones. Oh, aquí está. Entre estas razones, se encontraba, el tener una edad avanzada, estar enfermo, tener una carga excesiva, de ocupaciones, vivir lejos, sin albur, tener una amistad, con la familia del pupilo, o que señalara, a una persona, mejor calificada, para el cargo. Para exigir cuentas, del tutor, se dio una nueva acción, de buena fe, la acción de tutela, por la cual, se le podía exigir, al terminar la tutela, que indemnizara, por los daños, que hubiera causado, producto, de su negligencia. La condena, de esta acción, tenía el efecto, de tachar de infamia. Tutela de las mujeres. A diferencia de los hombres, las mujeres, al alcanzar la pubertad, no se liberaban, de la tutela. Una mujer, pese a llegar a ser, sui iuris, requería, la autorización, del tutor, para cualquier negocio, que pudiera disminuir, su patrimonio, actuar en cualquier juicio, ceder derechos, hacer manumisiones, de esclavos, o emancipaciones, de bienes, hacer testamentos, contraer obligaciones, extinguir deudas, aceptar herencia, constituir una dote, y bueno, creo que ya con eso, queda claro, como estaba la cosa. Esta condición, según los romanos, era debido, a la ligereza del carácter, de la mujer, y su inexperiencia, en los negocios. Tal vez, porque eres, como decimos en latín, una, son sus oquetus, eso no es latín, como la mujer, solo tenía, una incapacidad, relativa, de obrar, la función del tutor, se limitaba, solo la interposición, de la autoritas, para dar validez, a los actos jurídicos, de la mujer, en ningún caso, el tutor, actuaba con gestio, y como no administra, no tiene la obligación, de rendir cuentas, la tutela, de las mujeres, fue perdiendo, poco a poco, su vigencia, primero, permitiendo, que las mujeres, pudieran elegir, a su tutor, después se le da la opción, de someterse, a la manus, de alguna persona, de su confianza, extinguiendo así, la tutela, en la época de Augusto, se les concede, a las mujeres, que tuvieran más de tres hijos, la liberación, de la tutela, y al final, el emperador Claudio, suprime la tutela legítima, de las mujeres, dando pie, para que en la época clásica, desaparezca por completo, esta institución, había casos, en que, al hacer el testamento, el paterfamilias, podía prever, que por algún motivo, el tutor nombrado, no pudiera ejercer la función, así que, para evitar, que se recurriera, a la tutela legítima, se podía nombrar, a varios tutores, uno, en sustitución de otro, o bien, que desempeñaran, conjuntamente la función, fin de la tutela, las causas, por las cuales, se podía poner fin, a la tutela, eran de dos tipos, razones, que atañen, directamente al pupilo, o relacionadas, con el tutor, entre las primeras, era cuando el pupilo, llegaba a la pubertad, si llegaba a morir, o por sufrir capitis de minutio, en el segundo caso, figuran, la muerte del tutor, la circunstancia, de que este sufriera, capitis de minutio, la existencia, de una excusa, para seguir desempeñando, el cargo, encomendado, o bien, por ser destituido, al término, del desempeño, de su cargo, el tutor, deberá, en todos los casos, rendir cuentas al pupilo, en relación, con los bienes, cuya administración, le fue encomendada, tal obligación, estaba sancionada, por la actio tutelai, y en caso, de que esta, no fuera correcta, o faltas en bienes, tendría que cubrir, el doble de su valor, la curatela, además de los impúberes, y las mujeres, el derecho romano, contemplaba, otras situaciones, donde había incapacidad, de obrar, en este supuesto, se encontraban, los enfermos mentales, o dementes, que eran llamados, furiosi, y los pródigos, que eran las personas, que dilapidaban el dinero, y posteriormente, se consideró incapaces, a los mayores de 14 años, pero menores de 25, ya que por cuestión de la edad, ya no estaban sometidos, a la tutela, sin embargo, carecían de la experiencia, para los negocios, a este administrador especial, se le denominaba, curador, esta, era la segunda institución, de representación, de los incapaces, la curatela, la palabra, curatela, viene del verbo, en latín, curare, que significa, cuidar de, proteger, ocuparse de, el magistrado, podía nombrar, un administrador especial, o curador, para algunos casos, en que creyera necesaria, su intervención, como cuando existieran, intereses contrapuestos, entre el tutor, y el pupilo, la ley de las 12 tablas, disponía el nombramiento, de un curador, para el sui iuris, afectado de locura, imbecilidad, demencia, o para quien hubiera sido, declarado, pródigo, curatela de los furiosi, la ley de las 12 tablas, daba al pariente agnado, más próximo, una potestad, sobre el declarado loco, o pródigo, y sobre su patrimonio, si no tenía parientes, que pudieran ser curadores, entonces el magistrado, nombraba uno, el curador, actúa siempre, en lugar del incapaz, y de manera permanente, cabe señalar, que en caso de existir, épocas de lucidez, en el furiosi, la curatela, se interrumpía, tantas veces, como este recuperara, la lucidez, a diferencia del tutor, el curador del furiosi, no interponía, la autoritas, sino que actuaba, siempre valiéndose, de la gestio, los romanos, distinguían los furiosi, de los mente capti, el furiosi, es el hombre privado, completamente de razón, tenga o no, intervalos lúcidos, por otra parte, aquellas personas, cuyas facultades intelectuales, están poco desarrolladas, o que son lentos, de entendimiento, se les denomina, mente captus, este es el origen, de la palabra mente cato, llámalo pendejo, como un niño normal, papá solo trataba, está en llama, tu amigo pendejo, y vas allá, pendejo, está mejor, no me digas pendejo, hijo de puta, el curador del furiosi, tiene por misión, cuidar, tanto del individuo, como de su patrimonio, el prector, extendió la curatela, a las personas, cuyas enfermedades, reclamaban, una protección, y por eso, nombró curadores, para administrar, el patrimonio, del mente capti, de los sordos, de los mudos, y de todos los que no podían ver, por sus propios intereses, curatela de los pródigos, se entiende por pródigo, a aquella persona, que sin causa justificada, dilapida el patrimonio, de la familia, cuando se presentaba, esta circunstancia, los afectados, podían solicitar, al magistrado, que se declarara, en estado de interdicción, y quedaba, automáticamente, bajo curatela, el curador, de un pródigo, solo interviene, en los negocios, de disposición, de bienes, o en los que implica, contraer una obligación, pero no en los que suponen, un enriquecimiento, como la misión del curador, es administrar, tiene la obligación, de rendir cuentas, de su gestión, y ya que la curatela, iniciaba, por decreto del magistrado, solo cesaba, cuando se levantaba, la interdicción, curatela de los menores, de 25 años, considerando, que las facultades, intelectuales, del individuo, tardan más, en desarrollarse, que las facultades físicas, se concluyó, que todo individuo, varón, mayor de 14 años, pero menor de 25, se encontraba, en desventaja intelectual, frente a los que rebasaban, esa edad, para compensar, esta situación, se le nombraba, un curador, para que lo asesore, al principio, solo era, para asuntos determinados, los actos del menor, eran civilmente válidos, pero, existía la posibilidad, de que el menor, los impugnara, alegando, haber sido engañado, por eso, la práctica, de nombrar un curador, en el derecho, justinianio, el curador, pasó a ser, un administrador, permanente, por lo cual, el menor, puber, contaba, con su asistencia, en todos los supuestos, en la época postclásica, el curador, se convierte, en un gestor, necesario del menor, como el tutor, lo era del pupilo, lo que llevó, a la progresiva, unificación, de ambas figuras, las reglas, sobre excusas, para la tutela, limitaciones, del poder, de los tutores, garantías, para asegurar, el buen desempeño, de los tutores, y otras, se aplicaron, entonces, a los curadores, esta unificación, entre tutela, y curatela, hace que el menor, de 25 años, sea considerado, al igual que el impuber, como un incapaz, existen también, algunas curatelas especiales, pero creo que con esto, es suficiente, así que, sin nada más que agregar, yo me despido, nos vemos.